Hola, mi nombre es Juan de la Cruz. Muchos me conocen por chocolate. Gracias por la invitación que me hace el masterclass de Diario Libre. Nada, que yo puedo decirle al pueblo dominicano de la tambora que este gran pueblo no sepa de lo que es la tambora. Si este es nuestro instrumento autóctono, este es nuestro diario vivir, este es nuestro escudo, vamos a decir, porque de la tambora es que sale todo lo que somos nosotros, el merengue, que es un ritmo tan rico y tan agradable. Nada, quiero más que a los dominicanos, porque sé que este masterclass va a llegar a otras nacionalidades, a otros países, y voy a decirle lo que humildemente sé, o lo que humildemente he aprendido en el transcurso de mi vida, de lo que es la tambora, y quiero contribuir con esto. No es un masterclass, sino algo ya sabido por todos ustedes. El merengue tiene varias partes, tiene varios toques, el más tradicional es, o lo más tradicionales son lo que son el merengue corrido, o sea, lo que tiene primera parte, segunda parte, el pambiche, hasta lo que hoy en día llamamos como caballito, y por ahí ya todos ustedes saben, todos los otros ustedes lo saben. Bueno, vamos a empezar con lo que es la primera parte del merengue tradicional, que es más o menos así. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Claro, déjeme decirle que dentro de este, dentro de lo que es la primera parte del merengue tradicional, pues los tamboreros, los percusionistas, o los que ejecutamos este instrumento, a veces le hacemos algunos adornitos y esas cosas, dependiendo lo que uno vaya sintiendo de lo que es el arreglo musical. Por ejemplo, estos son unos de ellos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Pues bien, esa es como la primera parte de lo que es el merengue tradicional, vamos a hacer ya lo que es la segunda parte, que es más o menos así. Un, dos, tres, cuatro. La segunda parte viene de lo que es la primera parte, que es lo que ya habíamos tocado anteriormente. Vamos a unir las dos partes, que sería así. Un, dos, tres, cuatro. En uno. Ahí tenemos los dos patrones de lo que le llamamos normalmente merengue tradicional. Merengue tradicional, o sea, merengue de unos añitos atrás. Perdón. Hoy, hoy en día tenemos, perdón, se me olvidaba el pambiche, que es muy, muy, muy importante también, que pertenece a lo que son los merengues tradicionales, pues ya hoy en día casi ese tipo de pambiche no se usa. Vamos a ver lo que es el pambiche, algunos toques de pambiche. Un, dos, tres, cuatro. Claro, como le dije anteriormente, dentro del pambiche también, dentro de ese ritmo, pues el percusionista, el tamborero, como usted quiera llamarle, pues tiene, le hace su, lo que le llamamos su adornito, su floreteo. Esos términos los usamos mucho los músicos. Es más o menos así. One, two, three, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Esto fue todo en el Master Class de Diario Libre. Para la próxima le tenemos otros patrones. ¡Pámonos! ¡Muchas!